Vamos a ir entrando despacito, y vamos aspirando, vamos aspirando, de todas maneras dejamos ahí un poquito, entramos, aspiramos, un poquito, no se aspiran nada, vamos dejando otro poquito, seguimos entrando, si llegas a salir sangre, hasta ahí no más llevo. ¿No? ¿Es algo normal? ¿Es algo malo? Es algo malo. Es algo malo. Sí, es algo malo. Es algo malo. ¿Eres una vez? ¿Voelde la otra vez ir a la vez? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿No se siente nada raro? ¿Veo de la vez? ¿Voelde la vez una halve kilómetro de Binschie? Sí, sí, sí. Es una te합니다. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, sí, sí.